¿Qué prejuicios tengo? Dos. Miércoles 3 de marzo del 2021. ¿Qué prejuicios tengo? El caso de Ali Roxo no cumple con el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Es un caso de discriminación racial causada por prejuicios. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es aplicada por el órgano nacional llamado CONAPRED. La discriminación racial hacia extranjeros se denomina xenofobia. Los prejuicios que generan ideas de superioridad e inferioridad. El CONAPRED es una institución que adopta medidas contra la discriminación racial. Estas ideas de superioridad e inferioridad fueron originadas en México principalmente durante la colonia. Bien, el caso de Ali Roxo es una situación cotidiana. Si tú hubieras sido un cliente del café y hubieras presenciado la expulsión de Ali, ¿te hubiera parecido inaceptable? Explica qué hubieras hecho tú.